que todo es oscuridad. Resulta que aquí su segura servilleta ya estaba a punto de dormirse. Ya había yo desahogado este mar de lágrimas con mi productor. Ya estaba yo diciendo, oh Dios mío, ya pasó. Una mascarilla acostada en la cama, mi marido, mis perros. Y de pronto veo el celular como para ver cómo están las cosas y sale peso pluma. Pero yo decía, ¿a poco es peso pluma? David Barragán, ¿estás listo para ver a peso pluma con su nuevo corte de cabello? Sí, ya me sentí bien. Siéntate, por favor, porque... Mira, mi productor está, se le cae la baba, se está hasta mordiendo los labios, ya le mandó besitos. Sí, ya lo vi. Está que se le cae la baba. Se ve guapísimo. Hay que preguntar a Alejandro Morelón si verdaderamente está hecha con inteligencia artificial, a ver si después nos puede decir. Yo escuché, perdón que te interrumpa, que esa fotografía efectivamente está hecha con inteligencia artificial. Pues mira, si nada más eso, porque además sí son las facciones. No, claro que sí. Si es el grosor de los labios de peso pluma, sí son las facciones, si es la quijada, si es la barbita partida de peso pluma. O sea, yo considero, que además la barbita partida es muy probable que haya sido un niño prematuro. El grosor de los labios es perfecto, porque no son demasiados voluminosos, pero tampoco son delgaditos. Nota, aquí las facciones de peso pluma son muy bonitas. ¿Qué cambia? Bueno, pues los lunares, la ceja, que en una se ve que tiene las marcas de las perforaciones, pero ese color rosita que manda un mensaje de humedad te manda un mensaje de salud al cerebro de acuerdo a Desmond Morris. No lo digo yo. Entonces, las redes sociales nos volvimos locas con peso pluma. Ahora, decían en redes que les gustaría que estuviera un poco más musculosito. Tú que eres el experto en estos temas de healthy, en estos temas de gimnasio, Walnes, ¿sientes que sí le hace falta gimnasio a peso pluma? Porque a mí me gusta mucho cómo se ve. Pues creo que tiene una personalidad muy fuerte. El corte creo que le viene muy bien. No es un giro totalmente diferente a lo que él es. Creo que se ve muy bien. Valga la redundancia. Y sí, digo, y es como delgado. Se ve que su piel es como muy, o sea, su genética es como de una persona que puede, como que tiene, como que tiene tela de dónde cortar para tener un mejor físico. ¿Este es un cuerpo ectomorfo o endomorfo? No sabría dónde ponerlo. Yo también creo que, yo no sé qué soy. Yo soy... Me supo. Tú eres preciosa. Ay, muchas, que esa es la mejor razón. Tú eres preciosa. Pero en el caso de peso pluma, estaba viendo un video justamente antes de venir para acá y está como que está sacudiéndose como ya sabes en el euforo del concierto y es delgado, pero tiene predisposición a tener masa muscular porque es delgado. Pues se ve bien. Se ve bien. Se ve guapísimo. O sea, de verdad, está uno impresionada cuando va a peso pluma. Velo usted. O sea, uno estaba acostumbrado a verlo, compa, ¿no? O sea, cantando. Sí, claro. Hizo un show extraordinario. La ha roto en todo el mundo. Y además, creo que el factor sorpresa porque estamos hablando del hombre que marcó a gente esta semana. Fue el tema más escuchado y fue de conversación. Incluso encima de cualquier cosa que usted se pueda imaginar, encima de Trump, encima de hablar de cualquier tema, el corte de peso, de peso pluma, fue lo más importante.